Esto dijo mi noce Atlético Nacional, convocados para el partido de mañana por la vuelta de los semifinales de la Copa Pet Play. Hola, sean bienvenidos a esta de Borkali News. Bueno, empezamos con noticias así. Estamos en un equipo grande, vamos por los dos torneos. Nos advierte Nacional, el jugador sería de la partida en la disputa por el paso a la final de la Copa Pet Play. Los partidos de vuelta de la semifinal de la Copa Pet Play están por disputarse y el último de fin inicial fue el juego en el transgirado entre Atlético Nacional contra el Partido Cali. Así las cosas, el jugador y el azucarero se han encargado de hablar acerca de su expectativa previa al duelo. De quienes ofreció declaraciones fue el defensor uruguayo Hernán Menose, quien estuvo en diálogo con Zona Libre de Humo y allí dejó ver su expectativa en la antesala de un posible paso a la no final por parte de los dirigidos por Rafael Dudame. El zaguero dio inicio, hablando del tiempo efectivo del juego que tiene el Deporte de Cali. Me sorprende un poco los datos del tiempo de juego sobre el por todo lo que se corre, lo que se cuenta en el GPS. En vez de que fue del equipo el menor cantidad de tiempo en efectivo, jugó la fecha del clásico de apenas 48 minutos y 46 segundos. A su vez, habló de cómo manejar el juego ante los verdolagas y lo que están por disputarse en la liga. Hay que estar tranquilos en manejar los partidos de la forma inteligente. Además, cuando se le cuestionó acerca de las prioridades que tiene el club en lo que resta del tiempo de temporada, fue claro. Bueno, estamos en un equipo grande que está obligado a pelear por la estrella y vamos a ir primero por el partido de jueves y el fin de semana por la liga. En lo personal, irían por los dos torneos. De esta manera, el jugador finalizó sus sensaciones con respecto a la serie Frente Internacional en próximos finales de la Copa de Play, que de momento es igual a dos por dos. Y se definirá el jueves 21 de octubre a partir de las 8 de la noche, hora colmenal. Pues bueno gente, declaraciones de nuestro querido amigo, me no sé, que habló de que están en un equipo grande y que van a ir por los dos títulos, tanto por Copa y por Liga. Pero hay que ir partido a partido, así que primero hay que pensar en el partido de mañana y después pensar en los partidos que quedan del fin de semana para clasificar a los 8. Y pues bueno gente, aquí te dejo en pantalla, te dejo los convocados que lleva a llevar a Rafael Dudamel para enfrentar mañana a Atlético Nacional por la vuelta de la semifinal de la Copa de Play. Y bueno gente, con esto hemos llegado al final de la noticia, no olvides como siempre, like, comentario, suscripción, seguirme en todas mis redes sociales en Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, todo, todo, todo acá abajo. En la parte de abajo en la descripción de seguida, no olvides como siempre, darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo esté subiendo un video nuevo. Yo me despido por el día de hoy y nos encontraremos para una próxima ocasión. Adiós.